¿Qué animal sale por aquí? ¿Qué animal es este? Es un gato. Es un gato. ¿Y cómo hace el gato? A ver chicos, ¿qué es este? Es el niño que no oía. Es el niño que no oía muy bien. ¿Y cómo hacía? Y soplamos por la boca. ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Soplamos fuerte! ¡Hay que poner las manitas atrás! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Bien! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Más fuerte! ¡Venga! ¡Y soplamos por la boca! El señor gusano, contento de que ha vuelto a conseguir su objetivo, sale de su escondite y dice No me vio, no me vio, no me vio. Voy a volver a tocar el timbre de nuevo. Y vuelve a tocar el timbre. ¡Tintón! ¡Tintón! Y la señora le dice ¡guau! Abre su boca. Y el señor gusano baja la cabeza y le dice ¡Brururu! ¡Bruru! El señor gusano muy triste le dice ¡Señora lengua, lo siento! Solo quería jugar un poquito contigo. El señor gusano le dice ¡Perdóname! Y la señora lengua, que es muy buena, muy buena, le da un besito. ¡Mua! Cierra su puerta y se sube cantando por el ascensor. ¡Miu! ¡La, la, la, la! ¡Hola! ¡Mirad qué tenemos que hacer! ¡La señora lengua mira para arriba! ¡A ver cómo miran todas las señoras lengua para arriba! ¡Muy bien! ¡A ver si tocamos la nariz! ¡A ver quién llega! ¿Y sabéis qué ha pasado? Que hemos comido helado, pero se nos ha quedado un poquito por aquí arriba. ¡Nos lo quitamos! ¡Con la señora lengua, eh! ¿Qué nos ponemos cuando no vemos bien? ¡Gafas! ¡Gafas! ¿Qué equipo tiene las gafas? ¡Los datos! ¡Ya! ¡Vamos a buscar la papelera! ¡Bien! ¡Vamos a buscar el coche! ¡La mamá! ¿Qué hace la mamá? ¡Come o bebe! ¿Qué hace la mamá? ¡Come! ¡Vamos a coger el de comer! ¡Ahora a ver! ¡La mamá! ¿Qué come? ¡Pan! ¡Pan! ¡Muy bien! Entonces ahora, entre todos vamos a decir ¡La mamá come pan! ¡Vamos a ver! Todo lo que está pasando aquí, ¿vale? ¿Qué cosas veis? ¿Y qué está haciendo el niño? ¡Jugar! ¿Jugar a qué juega? ¡A los cortes! ¿Y con quién? ¡Con su papá! ¡Ah! ¡Vale! ¡Con su papá! Entonces decimos que el niño, que es pequeño, es un bebé, está jugando a los coches con su papá. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.